de la provincia del Cañar, Ulfrido Rivera. Señor gobernador, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué datos tienen ustedes con respecto a estos sicariatos que han ocurrido justamente en la provincia del Cañar, los últimos en el club nocturno? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Hernán, un saludo cordial a todos quienes nos siguen. Bueno, efectivamente, como es de público conocimiento en la ciudad de Azogues, la semana anterior se suscitaron estos acontecimientos que lamentablemente intranquilizaron a la ciudadanía. Debo decirle que la Policía Nacional, Fiscalía y las instituciones encargadas de estas de, o más bien competentes en estos temas y asuntos están trabajando. Obviamente nos han pedido que manejemos con absoluta discreción cada una de estas de esta situación porque obviamente puede entorpecer las investigaciones. Sin embargo, debo decirle que nosotros desde la gobernación de la provincia hemos trabajado y seguimos acentuando el trabajo para para precauterar el tema de la seguridad. Obviamente no es un tema, no es un tema fácil, es bastante complejo, sin embargo, aspiramos y esperamos trabajar y así de alguna manera devolverle la paz a la ciudadanía. Señor gobernador, estamos hablando de bandas delictivas que están operando en la provincia de El Cañar. No sé si hay alguna información, se ha solicitado apoyo tal vez a la policía que vayan personal especializado o están enfrentándolos con los mismos contingentes que tienen en la provincia. Primero que el tema de de la provincia del Cañar no es aislado, no es un tema en el cual solamente se encuentra nuestra provincia, es un tema que lamentablemente ya ha traspasado fronteras, no solamente dentro de los límites nacionales, sino fuera de él. En ese contexto, inclusive, se se evidencia ya la la intención del presidente de la república de convocar a una consulta popular precisamente para que la ciudadanía de nos ayude con 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 temas constitucionales para poder enfrentar esta deslincuencia transnacional. Uno de ellos, por ejemplo, es del tema de es del tema de la de la extradición, por ejemplo, a personas que hayan cometido delitos transnacionales. Estamos trabajando en ello, pero respondiendo puntualmente a su pregunta, sí, efectivamente existe ya, digamos, los tentáculos de mafias internacionales que están en la provincia, pero obviamente, obviamente esto, esto se va siempre, lamentablemente, hacia personas que 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 se encuentran de alguna manera en temas no muy cercanos a la ley. Ojo, no hablo referente a ningún tema puntual, a ningún caso puntual, sino a la generalidad. Ahora, podríamos estar hablando de disputa de territorios de las bandas de microtráfico que se ha incrementado según datos que nos han proporcionado justamente, no sé si coincide con los que tienen ustedes, pero es decir, hay bandas delictivas que se están enfrentando por lucha de territorios, ajuste de cuentas. Podríamos entender así lo que está pasando en la provincia de Cañera, específicamente en Azogues, señor gobernador. Vea, 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 mi estimado Fernando, nosotros sabemos cómo se viene presentando la situación, como le decía, existen instituciones competentes, existen instituciones que se encuentran investigando y que obviamente tienen información que no debe ser difundida, y en ese sentido, nosotros lo respetamos. Pero hay situaciones que son evidentes y que obviamente nosotros estamos enfrentando, la Policía Nacional se encuentra con el eje investigativo activo, precisamente dando seguimiento a este tipo de situaciones, y obviamente nosotros aspiramos que esas investigaciones obtengan los resultados anhelados y que se puedan y que se pueda darle estas respuestas a la ciudadanía que tanto anhela. Esto es la tranquilidad y la seguridad. Y en ese contexto, desde el gobierno nacional, venimos trabajando en un plan de seguridad que obviamente nos permita enfrentar de mejor manera esta situación. Por ello, en estos días, se ha inaugurado, por ejemplo, el tema de la escuela segura, en donde la provincia del Cañar es una de las provincias que está formando parte del Ministerio de Educación, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, y en ese sentido le comento pues que eso precisamente es una de las formas en las que nosotros estamos enfrentando todas estas situaciones, y obviamente con ellos salvaguardando la integridad de los estudiantes, de los chicos, y obviamente de eso. Señor gobernador, hay otro tema que también la provincia del Cañar tiene bastante complicado en el tema de la inseguridad desde la troncal. ¿Se ha avanzado en algo? ¿Se ha podido pues controlar la situación allá o cómo está la situación? Bueno, le cuento que nosotros hemos estado revisando algunas estadísticas entre agosto y septiembre, octubre, hasta este, hasta, entre agosto y septiembre y octubre, el índice de muertes violentas de la provincia del Cañar bajó, en agosto fueron de quince, fundamentalmente en el cantón la troncal, ya en el mes de octubre tuvimos, tuvimos cuatro, obviamente no tenemos los datos de este mes, todavía no termina, pero ese es el resultado, por ejemplo, del incremento de policías en la provincia del Cañar, llegaron en las últimas semanas un número aproximado de cincuenta policías más a la provincia, nosotros hemos conversado con el señor ministro del interior para que ese número se siga incrementando, le comento, yo en termino la entrevista y estaré trasladándome al cantón la troncal precisamente para, para mantener algunas reuniones importantes de trabajo, no solamente en temas de seguridad, en otros temas también, en el cantón la troncal, pero obviamente nosotros desde la provincia y con el apoyo de de la de nacional, estamos trabajando, estamos trabajando para que podamos, digamos, tener mayores argumentos, mayores, mayores posibilidades de enfrentar esta delincuencia que lamentablemente nos da queja, pero insisto, desde el gobierno nacional, con acciones a través del ministerio del interior, del ministerio de gobierno, estamos trabajando para devolverle la tranquilidad a la gente, y con temas también legales y constitucionales como la consulta popular, en la cual existen importantes preguntas que no son a favor del gobierno del presidente Lazo, sino creo que son a favor de la ciudadanía, de la seguridad de la ciudadanía, que también nos van a ayudar para que podamos enfrentar de mejor manera el tema de la inseguridad. Insisto, el tema de la extradición, el tema de que Fuerzas Armadas colaboren con Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia organizada, sin lugar a dudas, nos va a dar mayores argumentos para vencer esta esta lucha que tenemos en contra de la delincuencia, pero que estoy convencido, vamos a salir a vano. Es decir, si hay una estrategia para luchar en contra de la inseguridad en Azogues, mientras el gobierno presenta plan que dice estar elaborando. Bueno, le decía que el tema del gobierno nacional va de una manera, de una manera complementada entre diferentes narizas. Primero, por ejemplo, ayer en estos días se presentó el tema de la escuela segura, es decir, que la Policía Nacional se encuentra al pie de los establecimientos educativos, protegiendo a los estudiantes, a los maestros y a los padres de familia, no solamente de actos delincuenciales, sino también del consumo de sustancias psicotrópicas, del consumo de drogas. Por ejemplo, este es uno de las aristas. Otra es el incremento de policías en casi todas las provincias o en todas las provincias del país, la formación de nuevos policías. Otra de las estrategias que se están armando son, por ejemplo, los operativos que la provincia del Cañar los hemos intensificado. Hablo puntualmente a la provincia del Cañar, pero tengo entendido que a nivel del país, operativos cambios con fuerzas armadas, operativos con policía nacional, pero también estamos complementando, como les decía hace un momento, ya con temas constitucionales. Lamentablemente la constitución tiene muchos bloqueos para fuerzas armadas, para extradición, y es precisamente eso. Señor gobernador, muchas gracias. Se busca en la consulta popular que el presidente de la República está impulsando. Gracias, señor gobernador, que tenga un buen día. Gobernador de la provincia del Cañar, Wilfrido Rivera. 7-18, vamos a una pausa y tendremos mucho más. Volvemos. 7-18, vamos a una pausa y tendremos